¿Cualidad? Bueno, bueno, a ver, ¿y cómo se comprueba eso? Con una vuelta, una vuelta honorable, tenemos que observar la calidad de la carne, tenemos que observar todo. De cada ojo, cada ojo, hay que estar atentos, atentos a lo que se viene. Esto sería como un pase de modelos, ¿no? En plan, atento por favor, ¿eh? Simón, sí, claro, lo que usted diga, señorita, bueno, señorita, amiga mía.